Ya la tenemos en comunicación, entonces, a la concejal de Tandil, Beatriz Fernández, que es la presidenta del bloque del Frente Renovador. Muy buenos días, Beatriz Fernández, Martín Suárez, la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación, concejal. Bueno, la llamamos para que nos cuente el presente de Tandil, ¿cómo se encuentra la ciudad, a nivel político, social? Bien, en realidad ustedes saben que nosotros tenemos aquí un gobierno de la Unión Cívica Radical desde el año 2003, que ha tenido sucesivas reelecciones y en este año en particular se han enviado de la Nación algunos montos de mucha importancia, igual que de la provincia, para determinadas obras de infraestructura para urbanización en cuatro barrios importantes de nuestra ciudad. Lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos 13 años de mandato del actual Intendente, porque en realidad gobiernos anteriores también siempre estaban al frente, digamos, enviando partidas para cosas muy importantes. Se entiende que un municipio por sí solo posiblemente no podría encarar todas estas obras de infraestructura, de hecho, no podía hacerlo per se, están haciendo obras que se habían prometido hace 12 años, los proyectos escritos y bueno, ahora llevándose adelante. Así que en ese sentido hay mucho por hacer en Tandil todavía, y bueno, en este momento, después de un año que fue el anterior muy tranquilo y muy planchado en varios temas, ahora se está viendo, bueno, la inversión en obra pública y comenzamos a ver algo sobre los temas de seguridad, que en realidad no ha sido el fuerte de este gobierno y cuando llega el Frente Renovador, con toda esa característica de tratar de copiar las cosas que andan bien en otros municipios o en otros lugares de nuestro país, llevamos adelante varios temas vinculados a la seguridad y se fue avanzando un poco lento, pero se avanzó bastante, y el año pasado, reitero, si bien no hubo grandes inversiones, no sé si a lo mejor por el cambio de gobierno se estaba viendo cómo llegaba la coparticipación y demás, lo cierto es que, bueno, que ahora ya se han licitado cámaras, móviles, motos, y se está trabajando un poquitito más fuerte en ese sentido. ¿Cómo está el tema de la seguridad de Tandil, concejal? Y bueno, no escapamos al problema que se origina en otras partes y que va cambiando de modalidad. Hoy escuchaba, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, el tema de motochorros. Bueno, esa modalidad también está aquí, nosotros estamos trabajando fuerte con el tema de motos, pero no íbamos orientados solo en ese sentido, sino en una cosa más complementaria, porque es parte integral de un todo que hace no solo a la seguridad, sino también a la calidad de vida de la gente. Nosotros, Mardín, tenemos un espacio en la quinta sección electoral de foro de concejales, que la integran también de otra sección electoral, como Gente de Azul, de Olavarría, que venimos siempre trabajando en temas comunes. Comenzamos el año pasado con el tema de las tarifas, el problema del gas, de la luz, de todo lo que nos afectaba de forma directa aquí a los municipios, y de ahí Olavarría, porque trabajamos en conjunto con la diputada Yuin, que era quien llevaba adelante esos temas en la órbita nacional. Y bueno, en el último encuentro que tuvimos, que fue exactamente el viernes pasado, estaba la problemática de las motos, estaban las problemáticas de las bolsas plásticas, estaban todo lo que tenga que ver con problemáticas comunes, intercambiamos ordenanzas, experiencias, algunos municipios tienen intendente de nuestro espacio, otros no, pero al menos estamos continuamente teniendo una acción propositiva, proponiendo cosas, algunas se escuchan, otras no tanto, pero de todas formas siempre proponiendo y poniendo la voz firme cuando algo no nos gusta. Creo que ese es un poquitito el esquema de nuestro trabajo en general. Sí, del tema de seguridad, digo, ¿cuántas cámaras tiene Tandil? En este momento licitó 200, hay 105 en funcionamiento, pero se licitaron 200 nuevas, que deben comenzar a instalarse ya, y también con una cosa que yo estoy muy de acuerdo, al menos ya he presentado el apoyo absoluto del bloque del Frente Renovador, si bien todavía no ha salido, porque está en otra comisión, pero creo que va a ser votado próximamente, que es el tema de un convenio con nuestra universidad. Nosotros tenemos la Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires, aquí en Tandil, y tiene la Facultad de Ciencias Exactas, y dentro de ellas la Carrera de Ingeniería de Sistemas, que tuve la suerte de ser recibida ahí en la segunda promoción de Ingenieros de Sistemas y también de haber sido profesora en aquel momento. Entonces conozco bien cómo se ha ido desarrollando todo este tipo de tareas. Y en temas de seguridad se ha hecho un convenio, que yo por supuesto apruebo, y que tiene que ver con la utilización de herramientas, de las nuevas tecnologías para incorporarlas, y esto nos daría la posibilidad de cámaras móviles. Tandil es un distrito muy grande, tiene una zona rural muy amplia, con lo cual no es tan fácil cuando hablamos de tendidos de fibra óptica y de llevar servicios y nuevas tecnologías. Estas cámaras autónomas pueden ser llevadas a la zona rural, pueden ser servidas de determinadas maneras técnicas, y además tienen otro tipo de tecnologías que están proponiendo. Eso una vez aprobado, que pienso que será en la próxima sesión, suponemos que para junio o julio podrá estar ya esa instalación. Sí, le cuento que vecinos de Arroyo Seco y Campus Universitario reclamaron a la policía mayor seguridad en la zona, ¿verdad? Están teniendo problemas con la delincuencia en ese barrio. Pero el otro problema que tienen es el número 101 para comunicarse con la policía cuando ven gente extraña merodeando o para hacer alguna denuncia. El problema puntual, le cuento, concejal, es que cuando llaman la tienda personal policial de Mar del Plata o de algún partido de la costa. O sea, el número no está funcionando entonces de la manera que tendría que ser. Bueno, en realidad... O de Necochea. Está bien. En realidad yo le cuento que aquí en Tandil, lo que ha pasado en el campus universitario, en esa zona y en Arroyo Seco, no solo pasa ahí. De hecho, noviembre y diciembre fueron meses complejos, yo que vivo más cerca del centro. He tenido también problemas de inseguridad en mi barrio. Rápidamente salieron los refuerzos, policía local, los patrulleros a andar por otras zonas, a controlar más. Cuando usted tiene una obra al lado de su casa es una complicación. Si esa obra queda abierta durante el día, merodean los vecinos, los fondos. Y bueno, eso a nosotros también nos trajo complicaciones en una zona alejada del campus. Eso está ocurriendo mucho en varios lugares. Por eso nosotros lo que insistíamos siempre era en que los temas que requieren mayor urgencia, como este, bueno, no esperar tanto y no ser... No sé si serán tantos años de gobierno que producen cierto desgaste o cierto cansancio o uno se anquilosa en la función ni le ponen la energía en otra parte. Lo cierto es que nosotros insistimos mucho porque esta es una realidad que tiene índices preocupantes para lo que es la ciudad de Tandil. Estamos nosotros muy atentos siguiendo todo ese tipo de cosas y reclamando permanentemente, ¿no?, a las autoridades. En cuanto al 101, a mí me ha pasado que me ha traído un vecino la posibilidad de conectarse directamente por mensaje de texto ante una urgencia donde alguien, una víctima o posible víctima no puede hablar para que no la escuchen, está escondida o algo. Entonces la posibilidad de el 101 como mensaje. Bueno, lo presentamos, lo estuvimos hablando y dicen que dependen mucho de provincia. Hay que llamar a números de provincia que uno realmente no recuerda. Hay un 0800 que no recuerdo más. Y después hay un 011 que ya es capital que, bueno, si nosotros tuviésemos un 101 directamente para hacer una, digamos, comunicación directa podríamos tener respuestas más al toque porque estamos hablando de algo que tiene que ver con la calidad de vida de la gente, ¿no? Claro, le cuento que en el caso que no sea de la ciudad la policía que lo atiende al vecino tiene que marcar, en este caso, numeral 611 y pedir a la compañía de telefonía que lo redireccione el llamado para que, en este caso, quien lo necesite se comunique con Tandilo. O sea, todo un tema complicadísimo para el vecino. Exactamente, sí, exactamente. Todo muy tercerizado ante una urgencia. Porque uno, bueno, puede entender cuando se trata de trámites bancarios y la maquinita que le conteste y demás. Pero estamos hablando de seguridad. Y estamos hablando de una situación de riesgo en un momento puntual. Entonces, creo que todas estas cosas hay que ponerle un poquitito más de fuerza para seguir procurando mayor efectividad, ¿verdad? Sí. Así que en eso, bueno, nosotros estamos atentos y dentro de lo que podemos, aportamos. Sí, y el otro problema que tiene la gente en esta zona, ¿no? Lo que es Arroyo Seco y Campos Universitarios es que cuando la policía entra no tienen nombre en las calles. Y está pidiendo, entonces, que desde el Consejo Deliberante se gestione para empezar a poner nombres a alguna de las calles, ¿no? Para, en este caso, facilitarle la tarea a la policía. No, está bien, pero en esa zona no está tan mal, salvo que esté más alejado. Usted sabe que Tandil crece mucho. Sí. Y crece mucho para la zona norte. Entonces, continuamente, se van abriendo nuevas calles. Obviamente nos pasa con un barrio nuevo que también tenemos. Y, bueno, y que están ahí con el problema de que no tienen nombre en las calles, de que no están todavía señalizadas y, en realidad, no está terminado la parte, digamos, urbana necesaria para ya poder señalizar. No es que uno agarra un poste de luz y pone, no, está abriendo calles. Ese problema está, sí. Lo sabemos, lo tenemos, tenemos el reclamo todos en el Consejo. y eso se va solucionando, obviamente. Pero tiene también, para mí, mucho que ver con el tema de esta apertura de nuevas calles. Sí. Porque, digo, la policía llega y le dice, no, en el poste de la esquina donde está el alambrado. Sí, 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 en barrios más nuevos. No llega nunca. Más de la periferia, sí, sí. Es lógico, está pasando eso, sí. Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Es más, lo hablamos porque con los vecinos hay generalmente reuniones que ellos mismos organizan. La mayoría son por temas de seguridad, pero salen a su vez temas de infraestructura, de obras públicas y temas comunes de todos los días que todos tenemos. Y, en realidad, estos temas sí han surgido de estas reuniones y sí, sí, estamos al tanto de todo eso y, bueno, tratando de avanzar en lo que se puede, obviamente. Sí, por supuesto. ¿Y cómo está Tandil a nivel económico? Digo, la política nacional afecta y mucho a todo el mundo, ¿verdad? Sabemos que hay fábricas que cierran, la fuente de trabajo se ha perdido. ¿Le llega a Tandil la crisis o todavía mantiene su fuente de trabajo estable? No, no, no. Yo creo que en ese sentido, aunque se ve de a poco, existen problemas. Sí, sí, existen porque, indudablemente, bueno, acá teníamos una industria metalúrgica años antes muy fuerte, después se fue convirtiendo en autopartes o fábrica de partes para determinados vehículos y con el correr del tiempo muchas de ellas pasaron a ser cooperativas. Hemos tramitado también varias cosas que hasta ahora han salido bien sobre el tema de cooperativas de trabajo que surgen de empresas que han ido cerrando a lo largo del tiempo. Obviamente se nota porque si uno se pone a pensar en los índices generales donde el INDEC dice que de la mitad de la gente que trabaja, o sea, estamos hablando de la gente en blanco, la gente que está blanqueada con un trabajo regular, la mitad de esa gente que trabaja y aporta todas sus cargas previsionales, sociales y demás. Si la mitad de la gente está en un límite de 8 a 13 mil pesos de sueldo o a 15 mil, por ejemplo, ya está por debajo de la canasta básica que mide el INDEC. Entonces tenemos la mitad de la población trabajando en blanco que realmente tiene sueldos que obviamente no le alcanzan. Aquí impactó muy fuerte, como después vimos que pasó en todo el país, el tema del gas y de la luz, sobre todo el tema del gas, que fue un salto absoluto, bueno, después quedó en la nada. Pero cuando el bolsillo es flaco y las cargas tributarias sean municipales, provinciales o nacionales y los servicios que uno tiene que pagar son tan elevados y si además de eso paga alquiler, bueno, estamos en una situación complicada. Complicada. Tandil se ha caracterizado, no tiene visas de emergencia, ha tenido siempre una ciudad de mucha riqueza, ha sido elegida por gente que viene a vivir con un buen nivel de vida, y sabemos que esto es así, pero la verdad que hay otra realidad que no es el Tandil oculto, que es el Tandil de todos los días, del que labura, del empleado, del comerciante, que tiene muchos problemas, sobre todo en los que tienen origen tributario y de servicios. ¿Y qué piensan las palabras del Intendente tras una marcha masiva? Llamó a no partidizar la temática de violencia de género, porque hay que tener en cuenta que se le exigió al municipio mayor presupuesto para las políticas de género al Intendente Miguel Lungi. Bueno, y llamó a la comunidad a no partidizar el tema y a trabajar en conjunto. ¿Qué piensan estas palabras? Bueno, en realidad todos buscamos trabajar en conjunto y el Intendente no puede decir otra cosa distinta a eso, porque cuando se trata de temas que se abordan y que tienen que ver sobre todo con violencia de género, a mí me parece que es una problemática que todos, si todos participan de marchas, si todos estamos convocando cuando se trata de ni una menos o cuando se trata de algún caso de violencia, de seguridad o demás, si estamos participando, es lógico que cuando nos llamen a trabajar en conjunto debamos hacerlo y también darle los elementos para gestionar. Ahora, yo he sido crítica de que han creado cargos y no he visto programas, o sea, cargos en todas... Bueno, la gente pide que haya una dirección de diversidad de género, bueno, bien, pero se crea el cargo y todavía no sabemos bien los programas que maneja, todo esto es muy reciente, y no sabemos muy, muy bien ni en detalle qué resultado va dando y si realmente tienen presupuesto y esto complementa un poco. Yo creo que no se puede de todas formas satisfacer a todo el mundo y esperar que todos queden contentos, pero yo he sido un poquitito crítica también con algunas medidas, ¿no? Concejal, también cuenta con recursos para asistir a la víctima de la violencia de género, botones antipánicos, psicólogos para poder atenderlo o algún refugio. Mire, sí, hay un refugio, el refugio Marta Peloni, se han entregado botones antipánicos también, hay ONG que trabajan fuertemente como fortaleza de mujer por fuera del municipio, que se encargan mucho de tramitar todo este tipo de cosas que están vigentes, y ahora hay un nuevo programa a acceder que lo que busca es que el municipio se haga cargo de pagar abogados para aquellas víctimas de violencia de género que no puedan pagarse uno y además con la libertad de que lo elige la víctima, no es que el municipio le dice tenemos este cuerpo de abogados, esta estructura y tienen que elegir acá, no, no, es de libre elección por parte de la víctima, es un programa que se llama Acceder y que se paga con los fondos que recauda la Secretaría de Protección Ciudadana. Bien, ¿y cómo está la salud en Tandil? Bueno, la salud, el señor intendente es médico y él ha hecho siempre mucho hincapié en el tema de salud, acá se tienen tres hospitales que es el Hospital Municipal Rodríguez Larreta de Vela, el Hospital Ramón Santa Marina de Tandil y el Hospital de Niños donado por la familia de Blanco Villegas, son tres hospitales y eso hay que agregarle el Centro de Salud Mental y el Centro de Día organizado por una institución privada que vino de la mano ya fallecida de la ex concejal Tita Brivio y también 14 centros comunitarios que bueno que atienden en todos los barrios el tema de salud ahora se ha creado un sistema integrado para la salud pública donde también se ha puesto el área de bromatología y de zoonosis para hacer un trabajo más integral A ver, las estructuras están y el esfuerzo en eso yo no no digo que no haya tenido buenos resultados problemas problemas hay yo enfoco por ahí a que a veces se hace mucho esfuerzo en el diálogo en transmitir en la comunicación en hablar de educación en educación y hay que esperar años para que apliquen el fondo educativo para que empiecen con las escuelas y es como que de repente este año casualmente electoral hay más movida en todas esas cosas y el año pasado fue un año en blanco yo lo reitero porque me parece que es un concepto importante en el sentido de que de que bueno los reclamos quedaron en el aire le hago la última pregunta concejal tiene que ver con la educación precisamente lo que usted está hablando cómo están las escuelas en Tandil en qué condiciones están bueno en este momento hay petición de varias para que puedan ser arregladas en lo que tiene que ver con sanitarios techos algunos pisos otras partes de patios y demás lo que estaba pasando acá que estaba llegando una muy buena partida del fondo educativo que a través de la provincia lo enviaba en realidad a la nación que viene de años anteriores es una buena idea son fondos afectados y el problema que tenía el municipio para no avanzar dijeron que eran la cantidad de arquitectos para poder ir siguiendo el avance de las obras entonces se ha creado una unidad de gestión una vez que autorizaron del tribunal de cuentas a utilizar los fondos del fondo educativo precisamente para la contratación de estos arquitectos y mayores de obras son tres simplemente pero bueno no se puede con el personal del municipio llegar a todas las escuelas que hay que solucionar pero en general el estado como es bueno regular malo de todas las escuelas de Tandil no hay de todo porque hay escuelas se han hecho escuelas más nuevas pero en líneas generales que este es un tema que lo tiene obviamente mucho más más fino el consejo escolar estudiado en líneas generales las escuelas que ahora van teniendo un privilegio de arreglos indudablemente estaban en estados de deterioro había escuelas escuelas técnicas antes llamadas escuelas fábricas que bueno se llovía totalmente y justamente el lugar de todos los equipamientos entonces bueno esperemos que se avance mucho en ese sentido los fondos están yo aclaro que mientras no se usaron estuvieron en plazo fijo y que he sido muy crítica con ese tema porque esto también era un tema de urgencia tienen que utilizar la plata a lo que va destinado exactamente si lo puede poner en plazo fijo mientras no está pagando los proveedores mientras no está pagando mano de obra ni personal lo puede poner es legal ponerlo pero no hacer nada y tenerla en plazo fijo más cuando las escuelas presentan la necesidad se generó bastante lío con eso el año pasado salimos se le exigía al intendente ¿no? se le exigía digo al ejecutivo que utilice los fondos si, si por supuesto tanto de seguridad como de fondo educativo si, por supuesto hemos sido muy críticos en ese sentido bien ¿y están funcionando los micros que ha puesto el municipio para los chicos que viajen gratis? no, no es que ha puesto micros para que viajen los chicos gratis no lo que tiene el municipio es un programa que se llame PASE que es un programa de accesibilidad socioeducativa que no pagan los chicos de escuelas públicas primarias y secundarias y los que son becarios de escuelas privadas directamente no pagan boleto utilizan el transporte común ah bien de transporte público de pasajeros y de eso se hace cargo el municipio a través del fondo educativo perfecto concejal Beatriz Fernández muchísimas gracias por la comunicación con la mañana de Líder Noticias no, no al contrario gracias a ustedes por llamar que tengan buen día hasta pronto de Líder Noticias de Líder Noticias de Líder Noticias de Líder Noticias